Si tú me preguntas a qué sabe Lima, a qué sabe el Perú, yo te digo Lima sabe totalmente distinto al Perú, Lima sabe a todo. El Lima es caos, Lima es diversidad, fusión, Lima es ciudad. Ahora, ¿a qué sabe el Perú? El Perú es biodiversidad, yo te diría que sabe algo que realmente nos queda por conocer. Hay siempre este sabor a aprendizaje en el Perú, este misticismo también, yo creo que esto es lo que te deja el Perú, una despensa gigante que tenemos que probar. Sucede que en un plato nos fijamos en una altura, esta altura determina un ecosistema en particular y esto va cambiando conforme vamos viajando. Pero si sin el viaje no existe la posibilidad de generar nuevas ideas. Central creo que fue una idea que por ahí en el 2007 ya la tenía casi armada. Y bueno, nace con la idea de regresar al Perú en búsqueda de tener una propuesta nuestra, auténtica, donde pueda ser una cocinada personal, conceptual, relacionada a la biodiversidad relacionada al Perú. A Lima hay que comérsela entera, empezando por las cevicherías. Hay que probar también los productos de origen que empiezan a venir ya de la Amazonía, con cierta trazabilidad, con un productor conocido. Que yo creo que vale la pena probar un poco de esta fusión de culturas que ha sucedido en Perú. Tenemos un poco de chino, tenemos un poco de Japón. Entonces todo esto cuando se va mezclando, se ve en una cocina una diversidad de productos, de sabores y de propuestas. Creo que de las cosas que más disfruto en Perú de ser chef o de cocinar, es que me conozco más como peruano, o me conozco más como parte de este entorno, ¿no? Y este, digamos, ese saber o este sentimiento de identidad no lo tenía antes. Y esto va evolucionando y cada vez tiene más potencia y más energía. Entonces esto creo que es muy, muy, muy refrescante. ¡Gracias!